...videos sobre refrescos, sobre bebidas, cuando vemos los ingredientes, si no podemos ni pronunciar un ingrediente, pues ahí piénsenle si no lo queremos tomar, ¿verdad? Muy interesante el video de laboratorio. ...la sed, nada mejor que una jarra de agua fresca, preparada con poca azúcar y fruta de la estación. Instituto Nacional del Consumidor Desde hace más de 30 años, la Profeco se ha esforzado en concientizar a la población mexicana sobre la importancia de tener una alimentación sana. Este esfuerzo sigue día a día para orientar a los consumidores y que tomen mejores decisiones de compra. Con el fin de informar a la población sobre de qué están hechos los refrescos, se analizaron 46 marcas. Se revisó la cantidad y tipo de azúcares, edulcorantes, cafeína, calorías y la veracidad de su etiquetado. Con la ayuda de la herramienta ¿Quién es quién en los precios? se determinó el precio promedio de estos productos. Se encontró que 35 de los 46 refrescos analizados contienen edulcorantes y 9 cafeína, ingredientes no recomendables en niños. 22 marcas contienen algún jarabe, especialmente jarabe de maíz de alta fructosa, ingrediente altamente procesado y dañino que no aporta ningún nutriente. No te dejes engañar, el empaque de los productos no siempre dice la verdad. Por ejemplo, estos productos presentan leyendas que no comprobaron. Si no cumplen con las normas, pueden ser sujetos a medidas precautorias y procedimientos por infracciones a la ley. Al momento del estudio, Sidra Laga, en su presentación de 2 litros, declaraba concentrado elaborado con 20% jugo de manzana, lo cual era un engaño porque solo tenía 1%. Actualmente no se encuentra en el mercado debido a una reestructuración en su etiquetado. Un refresco sabor a naranja contiene 19.2 gramos de azúcares por envase. La mayoría provenientes del jarabe de maíz de alta fructosa y de edulcorantes como la sucralosa y el acesulfameca. Mientras que un vaso de agua fresca de naranja contiene 17 gramos de azúcares totales, de los cuales la fructosa, que es el azúcar de la naranja, proviene de manera natural. Y lo mejor, con un precio mucho más bajo. ¡Tú decides! Procuraduría Federal del Consumidor Cuidemos nuestra salud y sobre todo de nuestras hijas y nuestros hijos. Gracias.